hola mi gente como están espero que la estén pasando super vengo a enseñarles acá el nuevo mapa de call of duty que se llama gulag va a estar disponible por unos días así que vamos a enseñarles este gran mapa que es nuevo en el juego de call of duty así que espero lo disfruten estén atentos y lo jueguen vamos a ver aquí y lo bajamos juega equipos de dos contra dos también se puede jugar de uno contra uno se ve muy chévere el mapa acá está saliendo otro enemigo y lo bajamos victoria este nuevo mapa salió hace poquito salió hace unos dos días más o menos ya lo tenemos disponible en call of duty móvil nos están atacando nos atacando nos bajaron nos bajaron esto espero que lo disfruten el nuevo mapa se ve muy interactivo el espacio es pequeño pero pues se ve chévere vamos 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 le está saliendo el enemigo ya viene listo lo bajamos listo victoria segunda victoria vamos a ver que como nos va nos están disparando por acá donde está el enemigo donde está el enemigo vea lo vea lo listo lo bajamos y también nos bajaron y que mi gente no olviden suscribirse en comentar compartir el vídeo darle like quedarse viéndolo hasta el final listo esto recuerden que es el nuevo mapa que llegó a call of duty mobile estará por pocos días y que no se lo pierdan nos hallamos el enemigo nos hallamos el enemigo me parece súper genial las lincheras o las bases en las cuales nos podemos esconder ahí vemos otro enemigo a ver si mi compañero lo baja o estamos jugando dos contra dos estamos sin munición bueno vamos el cambio de banda antes hable no olviden nuevo mapa good luck se llama el nuevo mapa que estamos disfrutando en call of duty mobile Vamos. Ahí vemos un enemigo. Un enemigo a la vista. Se nos escapo, se nos escapo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No olviden mi gente, suscríbase para nuevos videos, para actualizaciones, para todos los eventos nuevos que salgan de juegos. Así que muy atentos y por favor suscríbase, activen la campanita y recibirán todas las notificaciones de nuevos videos. Ya casi nos aproximamos a la victoria total. Listo, lo bajamos. Muerto. Y victoria. Seguimos, seguimos. Esperamos unos segundos. Dos. Nos vamos a ver cómo nos va en esta otra parte. Oye, mi compañero ya bajó uno. Ahí están estos dos. Bajémoslos. Listo. Victoria. Listo. Hemos ganado. Aquí tenemos la víctima muerte, que es cuando va a ser las dos. Esto. Hános ganado la primera partida en el nuevo mapa Bulac de Call of Duty Mobile. Vamos a ver Vamos a ver los puntos que nos dieron. Cuántas muertes obtuvimos. Las vamos a ver acá a continuación. No olviden, mi gente, darle like, suscribirse, comentar. Y si pueden también compartirlo. Sería de mucho agrado. Listo. Acá tenemos 700 puntos rugeles. Es mi jugador. Listo. Estamos celebrando la victoria en el nuevo mapa de Call of Duty Mobile. Como es Bulac. Ahora, seguimos a ver cuántas bajas recibimos. Cuántos muertos obtuvimos. Obtuvimos 7 muertos. Mi compañero tuvo 5 muertos. Mi compañero tuvo 5 muertos. Mi compañero tuvo 5 muertos. Econt 후�ios. Hola. Los veía.